La camisa de su esposo ensangrentada, la conserva como muestra de la violencia desatada por los militares castristas. Ella tiene mucho miedo a hablar ante las cámaras, pero su conciencia no la deja tranquila ante tantos abusos. Ellos pertenecen a una organización totalmente pacífica. Son pacíficos. Serían incapaces de levantarle las manos a la policía sabiendo que eso trae consecuencias. Wilber Parada Milán y Roberto Hernández Barrio son miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más activa que existe actualmente en la isla. Mi esposo se llama Wilberto Parada Milán. Ellos van bajando hoy por el día 30 de marzo, por la mañana. La policía le pide el carnet sin motivo alguno, porque ya ellos llevan un seguimiento. Porque el día 23 de marzo ellos tuvieron una manifestación. A raíz de esta manifestación ellos llevan un seguimiento y le piden el carnet sin motivo alguno. Los empiezan a ofender verbalmente y ellos se empiezan a manifestar. Cuando ellos se empiezan a manifestar a mi esposo, le cogen los brazos por aquí atrás, le dan el volteo, los tiran en el piso, lo desmayan. El cual al recibir esa caída es la partidura de cabeza y le cogen 7 puntos. Entonces de ahí los llevaron para la unidad. A mi esposo le cogieron 7 puntos en la cabeza y a Roberto le partieron el brazo. A mi esposo no se le sacó certificado médico, ni tampoco se le tomó una radiografía de la cabeza. El cual hoy en día se queja de fuertes dolores de cabeza. Y está en Valle Grande y nunca ha sido atendido, ni nunca se le ha hecho una tomografía, ni nada. Vecinos de la calle Obispo testifican que Parada y Barrio no alteraron el orden público. Hay personas que testifican que estaban allí en ese lugar el día del hecho, que en ningún momento ellos levantaron la mano, que al contrario, los golpeados fueron ellos. En ningún momento ellos hicieron nada en contra de la policía. Los agredidos fueron ellos, los golpeados fueron ellos. Según Judith Lady Rodríguez, esposa de Parada, aún la fiscalía no ha determinado cuáles son los delitos que se le imputarán y el tiempo que permanecerán en prisión. Nosotros vamos allí, yo o la mujer de Roberto, vamos allí a preguntar, dice que está en proceso investigativo. Contratamos un abogado porque nos dijeron, contraten un abogado. Y el abogado ha ido a buscar el expediente y lo tiene con tremendo peloteo. Que vaya aquí, que vaya allá, y en un final no nos han querido dar el expediente. Judith Lady Rodríguez y Wilberto Parada son un matrimonio cristiano. Llevamos 10 años juntos, 10 años de matrimonio. Tenemos un niño pequeño de 2 años. Siempre hemos sido muy unidos. Hemos tenido mucha confianza el uno con el otro. Ha sido bien difícil para mí. Tantas cosas, el cuidado del niño, con la situación de él. Tantas cosas que para mí ha sido bien difícil todo esto. Después que yo le dieron la golpiza, que a mi esposo le partieron la cabeza con 7 puntos, no le dejaron sacar certificado médico, sabiendo que fue desmayado en el piso, no le dejaron sacar un certificado médico, no se le hizo una radiografía. Mi esposo aún se queja de fuertes dolores de cabeza. Y esta es la camisa. Así fue como dejaron su camisa. Gracias por ver el video.